La vuelta de cabeza es uno de los saltos más fáciles de Bouchou que también existe en el parkour, en los calentamientos de lucha y en la gimnasia artística. Pero primero de todo, ten en cuenta que no es nuestra responsabilidad si te lastimas o si te rompes el cuello. Así que solo sigue nuestras instrucciones bajo tu propio riesgo. Antes de intentar la vuelta de cabeza, debes aprender las siguientes cosas. El rolito frontal, el puente, y la parada de cabeza con las manos y la cabeza en el suelo. Y por si acaso, la vuelta de cabeza te saltará mucho más fácil si ya sabes hacer el kip, porque el movimiento de piernas es exactamente lo mismo. También hay una variación avanzada de la vuelta de cabeza, la cual se hace sin manos. Pero eso lo veremos más adelante. Y así se aprende la vuelta de cabeza. Paso 1. Calienta corriendo unos minutos, estira y haz unos rolitos. Después, practica la parada de cabeza y balancea tus piernas en diferentes posiciones. Al principio puedes poner tus manos frente a la cabeza porque es más fácil, pero una vuelta de cabeza correcta se hace con las manos detrás de la cabeza o en una línea con la cabeza. Solo de esta forma se puede empujar bien. Paso 2. Practica la parada de cabeza con las manos situadas detrás de la cabeza. Ya que si haces la vuelta de cabeza con las manos estando demasiado lejos delante de la cabeza, no podrás extender bien tus brazos. Paso 3. Ahora, haz una parada de cabeza y cae en la espalda. Y por favor, no intentes esto en el cemento. Puedes caer en un colchón viejo, pedazos de espuma, arena o cualquier basura suave. Paso 4. Aprende cómo empujarte con las manos. Obviamente no puedes saltar desde esta posición así como así. Debes lanzar tus piernas rápidamente para levantar tu cuerpo con el impulso. Así tus brazos solo levantarán un pequeño porcentaje de tu peso. No dobles tu cabeza hacia adelante al empujarte y no trates de empujarte demasiado fuerte al primer intento. Esto es un poco más fácil si doblas tus rodillas al principio y pateas las piernas hacia arriba, pero no lo recomiendo porque es un poco más peligroso y todavía no sabes controlar bien el movimiento. Así que mantén tus piernas rectas y cerradas. Solo concéntrate en el movimiento hacia adelante y trata de brincar un poquito. Paso 5. Repite el mismo ejercicio, pero ahora dobla tus piernas después de alcanzar el punto más alto y patea tus pies hacia abajo. Mantén tus brazos en el piso y mira hacia abajo. En resumen, agáchate, haz una parada de cabeza, empújate hacia una parada de manos y luego haz un puente. Y lo repito otra vez, mira tus manos todo el tiempo. Paso 6. Combina el empuje, el lanzamiento de piernas y el puente hasta que logres la vuelta de cabeza. Después de un rato ni siquiera sentirás que estás haciendo el puente. Lleva tus piernas cerca de la posición de inicio y mantén tus manos y la cabeza abajo el mayor tiempo posible. Y por favor no levantas tus brazos mientras empujas la cabeza hacia abajo. No es necesario lograrlo en el primer intento. Simplemente practica hasta que lo puedas hacer así. Algunos trucos para lograrlo más fácilmente. Separa las piernas al final. Dobla tus rodillas acercándote aún más a la posición de inicio. Lanza las manos hacia adelante. O dobla tus rodillas al principio para luego patear hacia arriba y alcanzar más altura. Pero como ya te dije, no recomiendo esto para principiantes. Debes perfeccionar la vuelta de cabeza con las piernas extendidas primero. Y ahora, la vuelta de cabeza sin manos. Ni lo intentes si tu vuelta de cabeza básica no es perfecta. Vuelve a practicar la parada de cabeza, pero ahora pon tus manos en una línea con la cabeza. Después, solo hazlo con las puntas de tus dedos. Y después de un rato, trata de levantar tus manos por un segundo. Pero asegúrate de perfeccionar tu postura primero y mantén la nucatura. Ahora, practica la vuelta de cabeza con las manos en una línea con la cabeza. Y luego, con las puntas de tus dedos. Haz cada vez menos presión con tus dedos y más con la cabeza hasta que lo puedas hacer así. Y algo más. Si pones la cabeza así, muy plano y con el cuello relajado, te vas a morir. Así que buena suerte. Hals und Beinbruch. Tchau, tchau. Tchau. Gracias por ver el video